En nombre de la Junta Directiva de la Universidad de Oriente, queremos desearle a todo el pueblo de la zona oriental y a la familia Univo, felices fiestas, que la luz del Espíritu de Dios ilumine sus corazones y que en el 2013 todos sus sueños sean hechos realidad. Que el Señor los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro, los mire con buenos ojos, vuelva su rostro sobre todos ustedes y les conceda la paz. Bendiciones para todos. ¡Celegando Nochebuena en la Paz del Santo Agar!